Fue trágico. Los dioses buscaron a Zeus con desesperación. Pero cuando encontraron al bebé, ya era tarde. Ahora es un mortal. Más como él, no todo me vio. Divina fuerza conservó las gracias de agilidad. ¡Cuéntanos! Lloraron Hera y Zeus. Su hijo no podía volver. Miraron a su niño crearse, rejos de su hogar. Y a pesar del plan, amado contra su fuerza y su ilusión. Más fuerte se volvió a crecer. Y fue su gran virtud. Su gran virtud. ¡No tan rápido! ¡Cuidado! Lo siento. ¡Pues nosotros más! Gracias, hijo. Creí que no llegaríamos cuando Penélope se torció el tobillo. No hay problema, papá. Oye, oye, no descargues todavía. Primero tengo que negociar con Fidras. Ajá, como digas. Lo lamento, Penélope. Oye, Hércules, esta vez, por Dios, solo... Ya sé, ya sé. Me quedaré con la carga. Ese es mi muchacho. ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado! Te agradezco. No fue nada. ¿Es Hércules? ¿Eres tú? Déjeme ayudarlo con esto. No, no, no. Ya lo tengo. Te agradezco la intención. ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Oye! ¡Lánzala! Oiga, ¿necesitan otro jugador? Lo siento, Erk. Es que ya somos cinco. Y tiene que ser un número par. Oye, pero cinco no es un número par. ¡Adiós! ¡Es un tonto! Deberíamos llamarle tontules. ¡Cuidado! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡No, Hato! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bien hecho, tontules Hijo Listo, esto que ha llegado Voy lejos, amfetrión Es una amenaza Es muy peligroso para que conviva con gente normal No tiene malas intenciones, solo es un niño Solo que no controla su fuerza Te lo advierto, no quiero que ese, ese fenómeno se acerque aquí ¡Fenómeno! ¡Inútil! ¡No te queremos! ¡Largo! ¡Fenómeno!